Soy guerrilleros en Uruguay, nadie me va a detener, no me hace lo que quiere, no me lo suena. Ya me cancelé el fascismo, mi pensamiento en Uruguay, ha llegado el momento de social en Uruguay. ¡Ay, ay, 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 en Uruguay! ¡Ay, ay, 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 en Uruguay! Es una rostura uruguaya, la de estos guerrilleros, y aunque hubiésemos preferido hacer la revolución en la playa, nacemos en el monte con los janiegos, nacemos con los sombreros, y con todos los que pasan hambre, soñamos la patria grande, ¡Marchando hacia Montevideo! Porque voy a hacerte ese consejo, yo vengo a dar un salto, y no hay amor más grande, que venir a ofrecer la vida. Acá ya hemos preparado las armas, por la América unida, y ya empezamos a luchar. ¡Ay, ay, ay, en Uruguay! ¡Ay, ay, ay, en Uruguay! Vamos a hacer la revolución, y daremos el campeones. Ya estamos cansados, pero ya ni siempre serán campeones. Somos revolucionarios, somos de vuelta y fundanos, si me salen con un mate, diganos que no te mates. ¡Ay, ay, 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 en Uruguay! ¡Ay, ay, 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 en Uruguay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias.